Casa Propia Colombia significa respaldo, solidez y confianza porque es propiedad de la constructora Colpatria Amarillo Marbali Pedro Gómez 10 años sirviéndole a los colombianos en el exterior y esta vez estaremos en New Jersey Cicocos el 11 y 12 de junio en el Hotel Tilton Miruland Te esperamos para que inviertas en la tierra que te vio nacer Gracias por ver el video